Ok, estamos otra vez en vivo entre las cámaras de mi compa Paco Continuando con más música por ahí, rescatando la música norteña La música del recuerdo para todos ustedes Con esto que suena y que dice campane Ojitos bonitos Aquellos que están ahí Ojitos bonitos Los que miro en el sueño Se me afigura Que tú tienes nuevo dueño Y por eso No quieres volverme a ver Ay, pero dime joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Mira que en la vida Yo he sido legal contigo Se me afigura Se me afigura Que tú tienes nuevo nido Y por eso No quieres volverme a ver Ay, pero dime joven Porque eres tan orgullosa Mira que en la vida Mira que en la vida Yo he sido legal contigo Se me afigura Que tú tienes nuevo nido Y por eso Y por eso No quieres volverme a ver No quieres volverme a ver No quieres volverme a ver No quieres volverme a ver